Ahí va, Fede Bruno con lo que le queda para cerrar su participación en sus primeros Juegos Olímpicos. Emocionado, exhausto, lesionado, con un calambre. Y fíjense ese abrazo. Significa tanto de lo que hemos vivido en estos Juegos Olímpicos de Río 2016. Tiene 23 años, seguramente tendrá otros Juegos Olímpicos en su carrera. Pero no quería abandonar. Y la única forma de poder correr a calambrado como estaba era de costado. Lo hizo los últimos kilómetros. Llega y desde aquí...